Pasamos hasta las instalaciones de Cimeduco con el secretario general Francisco Celado. Muy buenas tardes, secretario, qué gusto que esté con nosotros en el programa de Hechos de la Tarde. Quizás conocer su primera reacción ante estos casos que han salido a la luz sobre acoso sexual de parte de maestros, hacia alumnos. No debemos satanizar al magisterio por el hecho de que algunos maestros cometan estos hechos repugnantes. De hecho, estos casos ocurren también en otros sectores, tanto así como la iglesia, en donde tenemos sacerdotes pederastas que practican la pedofilia. Pero nosotros como sociedad debemos condenar, repudiar este tipo de actos en el magisterio porque el magisterio debe ser un ejemplo de moralidad y un ejemplo de dignidad. Por tanto, creemos que es necesario ya como que el Estado, que la sociedad empiece a depurar a aquellos malos elementos del sistema educativo público. ¿Cuántos casos tienen conocimiento usted de estos que le estamos mencionando? En efecto, no conocemos números exactos, pero sí sabemos que existe este tipo de delitos, este tipo de hechos que se dan en la escuela pública, pero sí creemos que en realidad no supera ni el 0.5%. Son pocos, pero con uno solo, con un solo maestro que cometa este tipo de hechos repugnantes, debemos nosotros ser drásticos y condenar enérgicamente este tipo de abusos. ¿Ejemplo, secretario, para la contratación de maestros principalmente en el sector privado? Porque en el público sabemos que son muy rigurosos. Bueno, los procesos de contratación en el sistema público realmente ya no es riguroso como debió ser, o como debe ser según nuestra ley especial, la ley de la carrera docente. Ahora resulta que muchos maestros son contratados por afinidad política o partidaria, y eso también es un problema para la sociedad salvadoreña. ¿Y qué se puede hacer para evitar este tipo de prácticas y que ya no se sigan conociendo de más casos como estos, que realmente son lamentables? ¿Ustedes, como magisterio, qué están haciendo? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos pidiéndole a la población que denuncie cualquier tipo de abuso de esta naturaleza, porque también nosotros somos padres de familia, tenemos niños, tenemos nuestros hijos en la escuela pública, y por tanto nadie quisiera poner a su hijo en manos de un delincuente, una persona que realmente represente una amenaza. Por tanto, en primer lugar, les pedimos a todos los padres de familia, a los maestros, a todo el que conozca este tipo de situaciones, que inmediatamente interpongan las denuncias en la Fiscalía General de la República, no en la Junta de la Carrera Docente, porque las juntas son realmente organismos al servicio de amigos. Ahora bien, me llama la atención el proceso de formación que obviamente los maestros están recibiendo. ¿Hay algún filtro para esto? Realmente no hay ningún filtro. Hay muchos problemas con los que somos formados los maestros actualmente, porque desde los años 80 que realmente se desmantelaron las escuelas normales, hemos sufrido un problema en la formación inicial del magisterio. Tanto así que el ejercicio de la docencia se fue desnaturalizando a tal punto que hubo una proliferación de universidades privadas que se dedicaron a sacar con facilidad educadores y también se entregaron títulos de maestros a exguerrilleros, ex soldados, o sea, desmovilizados de la época, y por tanto hoy estamos sufriendo las consecuencias de tener un magisterio que no está a la altura de los tiempos. Debi, claro. Perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por su tiempo y un abrazo hasta allá, hasta la organización de maestros. Gracias. Muchas gracias y un saludo para todos y todas.